Tony Costa es señalado en las redes sociales debido a una nueva relación que tiene, pero él no se queda callado y responde fuertemente a estos señalamientos. Entérate de esta información aquí en Famous ClauseUp. Todo esto se inició luego de que Tony publicó un video en su cuenta de Instagram. Al principio todo iba bien, Tony recibía comentarios positivos, pero los inconvenientes llegarían más tarde todo por su separación con Adamari López y por supuestamente tener una nueva novia por la que ha decidido dejar a su familia y comenzar una nueva historia en su vida. Esto es lo que piensan esas personas que lo han señalado, pero esta vez Tony le puso un alto a estos señalamientos y no solamente fue en ese video que él ha recibido comentarios de este tipo, pues en otras publicaciones que Tony haría en el mes de diciembre del año pasado, donde sale en compañía de su hija, también le escriben diciendo que esperan que recupere a su familia. Pues uno de esos malos comentarios decía de la siguiente manera, Tony, estás muy bien parecido, pero tienes una princesa que criar, no seas como otros hombres que dejan sus hijos para ir a criar los hijos de otros. Hombre es el que puede hacer su familia feliz, no los que van y se buscan otra familia. Hemos visto que Tony interactúa mucho con sus seguidores y al darse cuenta de este comentario que le dejaron, enseguida respondió, Señora, no sé qué novela vio usted, de lo que está hablando no va conmigo, relájese, que está más demostrado, qué tipo de padre soy, por favor señora, por favor. También le decían cosas como que era lamentable que Tony hiciera nada por recuperar a su familia, que prefería irse con otra que estar en casa con su hija y con Adamari, que fue la mujer que le dio 10 años de su vida y como que a él no le importó nada de eso. Obviamente que Tony Costa no se imaginó que este simple video, donde además le deseaba a sus seguidores un feliz día, iba a generar comentarios como este. Y por supuesto, esta no es la primera vez que le sucede algo similar a Tony Costa, pero ya él se cansó de recibir malos comentarios y decidió decir basta ya. Luego de que se tocara el tema de Alaya, que si Tony Costa la abandonó por irse con otra, de que si en vez de ir a cuidar al hijo de la nueva pareja que tiene, porque la supuesta novia de Tony Costa tiene un hijo, le decían que regresara a ser un padre de verdad, pero Tony Costa se limitó a decir que su hija está muy bien y que no le va a faltar nada, ni mucho menos el cariño de sus padres. Definitivamente Tony Costa se ha visto envuelto en muchas polémicas, que si le gustaban tanto hombres como mujeres, que si le había sido infiel a Adamari y por eso ellos se separaron y ahora que si tiene una nueva novia, por la que decidió dejar todo. Y ella es la modelo Evelyn Beltrán, con la que supuestamente Tony Costa está iniciando una relación, pero ninguno de los dos ha salido a confirmar absolutamente nada. No me quiero ir sin antes recordarles que estamos en la red social de Facebook, nos pueden buscar y comenzar a seguir. Si no te has suscrito aquí al canal, no lo pienses y suscríbete, para que no te pierdas de nuestro contenido. Y si te ha gustado el video de hoy, déjanos un like. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Claws Up. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.